No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás Acá estoy para contarles la historia de cómo comenzó esta hermosa canción Me llamó Freddy López, el rey del estilo libre, para contarme que tenía, bueno, esa parte de la canción Y gracias por confiar en mí, gracias por pedirme producirla Y bueno, también le añadí algunas partes de la letra, así que bueno, apenas comenzó a crecer la canción Nos dimos cuenta de que es un éxito Así que gracias por estar, gracias por compartirlo Y escúchenlo y vean este video porque es maravilloso Abrazo